De Alicubi, I'm waiting for my legs Aunque no seas mía, beba no te vayas Innotizado en ti, no te quito la mirada Porque de aquí no me quiero ir sin ti, baby Y tú sigues empeñado en irte de aquí Quédate un ratito más, báilame más No te vayas, no te vayas Date un trago más, pa' que me bailes más No te vayas, de hoy no te vayas Pero quédate un ratito más y no te aboré Olvídate de ese tipo que sí te mejore Voy a pedirle otra botella, baby, pa' que entones Pa' que te emborracho y baile y no me cuestiones Pero pégateme y apriétame, mames No me saltes y abusas de dare Subí un video para la historia y perreando Conmigo pa' que él te vea en la disco jangueando Pa' que tú veas cómo te explota el DM Que yo lo voy a taguear y le voy a subir un meme Pa' que te deje que estalle el cabrón en tienda Aquel que tiene tienda social es mejor que la tienda Pero pégateme y apriétame, mames No me saltes y abusas de dare Subí un video para la historia y perreando Conmigo pa' que él te vea en la disco jangueando Date un ratito más, báilame más No te vayas, no te vayas, no te vayas Date un trago más, pa' que me bailes más No te vayas, no te vayas La noche es larga y apenas comienza Que pase lo que pase no se da si se piensa Solo disfruta el momento y vívetelo Porque es mejor pedir perdón, bebé, que permiso Pero pégateme y apriétame, mames No me saltes y abusas de dare Subí un video para la historia y perreando Conmigo pa' que él te vea en la disco jangueando Tú no te vayas de aquí, quédate un rato, mames Hagámoslo placentero, este encuentro no fue en mano Y no mire el reloj, que todavía es temprano Quédate un ratito más, báilame más No te vayas, no te vayas Date un trago más, pa' que me bailes más No te vayas, no te vayas Dímelo Flow, Shadow Towers Hicimos music, baby, dale Ya tú un ratito más Tú no sabes lo que puede pasar de aquí ahorita From Miami, Gangly Combo, Bobby Music Combo, Bobby Music